El informe critica que por qué no se dice un hemograma. Nosotros queremos resaltar que lo primero que se hace en un accidente de esa naturaleza es mantener las vías respiratorias patentes, abiertas, porque si a los cinco minutos de usted tener un problema de vías respiratorias, usted se muere y no da tiempo a nada. La primera que tiene que revisarse es la señora ministra de Salud Pública, porque ella sabe que el sistema y que tanto hospitales como clínicas privadas, ella como rectora, no lo gobiernan. Las sanciones que enfrentan los centros médicos cuando rechazan a una persona que acude a las emergencias va desde el homicidio involuntario hasta el retiro del permiso para operación de esos centros asistenciales y también las sanciones económicas. Nosotros entendemos que esa actitud de parte de algunas clínicas no se subsana con simple y llanamente una amonestación. Deben haber sanciones, deben haber sanciones pecuniaras muy importantes. ¿Qué es la actitud de las personas que se han hecho en las 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 que se